¡Felicidades por haber ganado las elecciones! ¿Cuáles son sus soluciones ahora propuestas para la economía, para el paro en España, para la gente de España? Bueno, la prioridad de los próximos cuatro años será la economía. El gobierno tomará posesión, si no hay novedades, el próximo 21 de diciembre el presidente y el 22 los ministros, y el 23 haremos el primer consejo de ministros. Hay tres prioridades, controlar el déficit público, es decir, no gastar lo que no tenemos, no vivir por encima de nuestras posibilidades. La segunda es hacer reformas en la economía, la más importante es la reforma laboral, para que haya una mayor flexibilidad y también una mayor seguridad, y para que se pueda crear empleo. Y en tercer lugar, continuar el proceso de reestructuración de nuestro sistema financiero. Esas son las medidas estrictamente españolas. ¿Y tiene dos palabras sobre las iniciativas franco-alemanes? ¿Qué piensa es una buena manera para salir del crisis? Bueno, yo creo que la iniciativa más importante es decir, oiga, controlemos el déficit, no gastemos, estabilidad presupuestaria, si ingresamos cinco, gastemos cinco, y no si ingresamos cinco, gastemos siete. Eso estoy de acuerdo. La reforma de los tratados es algo que habrá que estudiarse jurídicamente, pero yo estoy de acuerdo en el fondo del asunto, porque yo lo que quiero es que cada vez haya más Europa, que sea un espacio y una región para competir en el mundo, y al mismo tiempo una región modelo, por tener un buen estado de bienestar y por su historia, su civilización, la cultura, y por las muchas cosas que somos los europeos. Y finalmente, ¿sus impresiones sobre el Congreso del PP? Bueno, muy bien, hemos tenido una reunión primera del PP, luego hubo el Congreso, y yo estoy muy contento. La verdad es que la gente tiene claro que vivimos en un momento que no es fácil, tiene claro que el gran objetivo del PP en todos los países de la Unión es mejorar el nivel de bienestar, y riqueza la gente, crear empleo, sabemos que es difícil, somos conscientes de que las recetas socialistas no han funcionado, y en fin, para resolver lo difícil, porque además ha querido la gente en el caso de España, pues estamos nosotros, intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. Muchas gracias, estamos muy contentos que está aquí. Muchísimas gracias.